Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, Escribá prepara una regularización masiva de extranjeros sin requisitos. Dice, el gobierno ha decidido paliar la falta de mano de obra con arraigo por formación. Dice, la crisis del 2008 cerró el grifo de la regularización de migrantes. Hasta ese momento era fácil llegar a España con la finalidad de trabajar, en su mayoría, en la construcción y conseguir el permiso de trabajo y una nueva vida. En 2023, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a utilizar a los extranjeros en situación irregular para que trabajen en sectores como la construcción o la hostelería, siempre carentes de profesionales por los bajos sueldos y las malas condiciones. Señor Roberto Centeno, ¿cómo es posible que haya que hacer una regularización de nuevo de extranjeros cuando hay 4 millones de personas que no trabajan en España? Entre las que muchas son extranjeros, precisamente. Esto es un empezar y no acabar. Y además, otra cosa muy importante sería, si cada vez que vienen los extranjeros ilegales no cumpliendo las normas, que a cierto tiempo vamos haciendo una gran regularización, pues apague, vámonos, que venga todo el mundo porque con el tiempo van a ser regulados. Bueno, vamos a ver, mira, me vas a permitir, antes de hablar de Escribá, que tengo bastante que decir, hay una cosa de la MEMA que no es la mamarrachada de la que habéis hablado, pero que es crucial para las elecciones del 28M. Y esto es una noticia exclusiva que te doy, porque yo creo que la gente del PP, incluso la gente de Ayuso, pues no están muy al tanto del tema. Vamos a ver, la médica y madre, ya saben ustedes que es la representante de Más Madrid. Y luego hay un tal Juan Lovato que representa al PSOE, que son dos partidos de izquierdas que tiene Madrid. Pero hay un problema gravísimo que Sánchez ha decidido que tiene que solucionar como sea. ¿Cuál es este problema gravísimo? La posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso saque mayoría absoluta. Y eso, bueno, es que antes se cortan las venas, que Ayuso saque mayoría absoluta. Y ha decidido que eso no puede ocurrir. Bien, ¿y qué se les ha ocurrido al señor Sánchez? Y lo ha hablado ya con la MEMA y con Juan Lovato, que estaban a sus órdenes. Y la MEMA, pues básicamente también. Bien, el tema es muy sencillo, es sorprendentemente sencillo y sorprendentemente malvado. Pero el que sean malos no quiere decir que sean tontos. Miren ustedes, para que Isabel Díaz Ayuso no saque mayoría absoluta, que eso Sánchez no se lo puede permitir, basta y sobra con que resuciten a Podemos. Basta y sobra con que Podemos, que tiene el 4,5% del voto, pues pase a tener el 5% del voto de la Comunidad de Madrid. De esta manera, queridos amigos... Don Roberto, vamos a cortarle, voy a cortarle porque si no luego no hablamos del este. Porque es que, a ver Don Roberto, tenemos que seguir un guión. Yo le estoy preguntando de la regularización de Escribá. No le estoy preguntando de lo otro, vamos con ese tema. Porque tenemos que hablar luego del Guernica y quiero que usted se explaye allí. Vale, pues esto que le iba a decir es absolutamente clave. Bueno, pues si lo dice en 30 segundos y vamos a otro tema. 30 segundos. Bien, vamos a ver. Si estos señores, si Mónica García y Juan Lobato, que están en ello, consiguen que pase Podemos del 4,5% al 5%, Podemos pasa de 0% a 7% diputados. Y para ello necesitan solo 18.000 votos. Es decir, Mónica García y Juan Lobato le van a prestar, le van a pedir, le van a prestar a Podemos 9.000 votos cada uno. Y con estos 9.000 votos, Ayuso pierde cuatro escaños, Vox pierde uno, el PSOE pierde uno y Más Madrid pierde uno. Y Ayuso ya no tiene la mayoría absoluta. Bueno, pues están en eso y me parece crucial. Y ahora le hablo del señor Escribá. Bueno, el señor Escribá lo que hace es lo habitual, no es a voz de su amo y no hay por dónde cogerlo. Quiero decirle que es absolutamente vergonzoso que este miserable, porque no se le puede denominar de otra manera, ha hecho una reforma de las pensiones que precisamente el Instituto de Estudios Económicos acaba de decir que va a restar 0,6 puntos de PIB al crecimiento, va a recortar 260.000 empleos y va a reducir los sueldos de los asalariados en un 2%. Entonces, cuando este tío ha puesto en marcha un desastre de reforma de las pensiones, que lo único que se consigue con él es que se paga más y se cobra menos. Y ni siquiera de esta manera las pensiones, el futuro de las pensiones está garantizado. Bueno, este señor dice que tienen que venir de fuera cuando él mismo, con la ley que ha puesto en marcha, va a crear 260.000 parados más a los 4 millones que ya tenemos. Bueno, esto es una desvergüenza total y la razón de la sin razón es muy sencilla. Que Sánchez, dentro de todas las cosas que está haciendo para tener un buen resultado el próximo 28, que podría ocurrir porque hay seis comunidades autónomas en que están a más o menos uno, el que gana la izquierda o gana la derecha, necesita el voto de la gente que viene de fuera. Y sobre todo lo necesita para las elecciones que a él le importan de verdad, que son las de diciembre. Pero quiero decir, esto me parece una golfada por parte de este miserable, que ha puesto en marcha una ley que destruye 260.000 empleos y dice que tiene que venir gente de fuera porque no hay gente suficiente para trabajar. Señor Vera, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que el ministro de la Seguridad Social se ha convertido, parecía que iba a ser la gran revelación por su bagaje presuntamente técnico y presuntamente, pues no sé, muy bueno. Era como con Calviño, eran presentados como los grandes técnicos del gobierno y al final nos hemos dado cuenta de que el ministro de la Seguridad Social, el señor Escribá es, como la señora Calviño, es absolutamente un señor que se cae por su propio peso y que está haciendo políticas que son absolutamente incomprensibles. Y esta es una política muy poco profesional desde el punto de vista de la solidez y es una política muy enfocada justamente a satisfacer las necesidades del Partido Socialista desde el punto de vista electoral.